Llevabais meses pidiéndome que me metiera un Slapchap en el OGT Oh Dios mio esto esta delicioso Pero voy a ir a comprobar con canto esto se menos 7 Esta caja es muy especial porque como estais viendo Esta hecho por un japonés pedejo Así que este Slapchap no tiene nada de especial Empezamos a poner mis dos huevos en la mesa Y colocamos un pepinillo Y tenemos un pene comestible